Amor Y me quema Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus restos Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol